¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¿Lo ha visto? ¡Jajaja! Te lo has visto! ¡No lo ha visto! ¡No lo he visto! ¡Aquí es el cuchillo! ¡Qué cofón! ¡Qué cofón! ¡Qué cofón! ¡No se lo está bien! ¡Uy! ¡Hasta puta! ¡Ay cabrón! ¡Que me asustaste! ¡Ay cabrón! ¡Chao chicos! ¡Hasta puta! ¡Los salimos al pecho! ¡¿Cuánto del amor hermoso?! ¡Ay la madre que lo parió! ¡Jajaja! ¡No es como por uno! ¡Qué asustante! ¡Qué asustante! ¡Gracias! ¡Qué susto me dio! ¡Ay, mi puta madre! Yo pensé que caía la... Yo pensé que se caía eso... Y dijo yo, ¿viste que se caía? ¡Ay, qué susto! ¡Qué bueno! ¡Mi puta puta madre! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Chao! 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 ¡Ahhh! ¡Mi carilla! ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡Gracias! Gracias por ver el video.